Esta es una idea que con Inés y con Carlos Pereira, dentro de lo que es el bloque de concejales, entendíamos que era fundamental responder a una demanda que los vecinos, las vecinas nos hacían en épocas de campaña, que era fundamentalmente que volviéramos, que estuviéramos juntos en el barrio cuando no hay campaña electoral. Así que la idea es tres veces a la semana ir a diferentes barrios de la ciudad, que nos gusta decir distintos puntos de encuentro y que lo vamos a difundir, por supuesto, con tiempo, el día, la hora, el lugar, para que vengan a conversar con nosotros, a comentarnos lo que les está pasando en el barrio o en su vida en general. ¿Qué fue lo que le planteaste en tu caso? Es el mantenimiento del barrio, las calles, que no pueden transitar bien los colectivos, la seguridad ahora, andamos bien. Por lo menos andan pasando la vigilancia, todo continuo. Y después las luces, y hasta ahora estamos abandonados. Eso es lo que... ¿Cuáles son los mayores requerimientos? Al menos acá en Barrio Las Flores. En todos los barrios en general hay muchos reclamos, muchísimos reclamos. Y bueno, la gente plantea esto de que no se siente escuchada, no siente que tengan respuesta a todos los reclamos que tienen. Con el mantenimiento, planteaban, por ejemplo, acá en la avenida, que la iluminación está bastante bien, pero uno hace una cuadra hacia adentro y ya ahí se acabó la luz. Y falta de mantenimiento de las calles. No nos olvidemos que los barrios más populares no están incluidos en el plan de bacheo. Con líneas generales, el plan de bacheo abarca los barrios de sectores de clase media. Pero acá nosotros a los barrios que hemos estado visitando no están incluidos en plan de bacheo y realmente el estado de las calles es deplorable. Recién hablaba con unas jóvenes que habían participado del proyecto de escuelas de trabajo y me estaban planteando realmente la lástima que les da ver ese proyecto que no se ha continuado, las escuelas cerradas, porque ellas habían obtenido oportunidades laborales a partir de esto y plantean la problemática del empleo joven, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Y el municipio venía trabajando mucho hasta 2019 en políticas de empleo joven. Gracias.